¡Mirale Aucas! ¡Mirale Aucas! ¡Mirale Aucas! ¡Mirale Aucas! ¿El ídolo del pueblo en busca de un título en este 2022? Esto y más en La Culpa es del fútbol. El día de ayer, Aucas le ganó al club Spormelec. Con esta victoria logró pasar a cuartos de final de la Copa Ecuador, acumulando 8 victorias y 2 partidos en empates, sin ninguna derrota en 10 partidos consecutivos. Esto en las competiciones nacionales de Copa Ecuador y Liga Pro. El director técnico César Farías dijo esto acerca del partido. El fútbol necesita orden, el fútbol necesita 4 tiempos. Son defensa, ataque, transición de defensa a ataque y transición de ataque a defensa. Si uno te falta, estás muerto. El ídolo del pueblo se ha mantenido invicto desde que está bajo la dirección del venezolano César Farías, quien llegó al club el 25 de abril del presente año. Antes de llegar a los orientales, Farías dirigió al combinado boliviano, en las eliminatorias rumbo a Qatar, pero lastimosamente no le fue bien, ya que la selección boliviana quedó en penúltimo lugar, sin obtener el cupo respectivo para ir al mundial. No obstante, antes de dirigir a la selección mayor, participó en el torneo preolímpico sudamericano del 2020, que se disputó en Colombia, con la categoría sub-23 del equipo del altiplano. Aquí es donde logró su mejor actuación histórica con la verdecita, en los últimos 50 años, con dos victorias ante Uruguay y Perú, marcando 8 goles en 4 duelos. En su trayectoria también dirigió otro combinado, en este caso el de Venezuela, al igual que se ha mantenido en países como Paraguay, Bolivia, México e India. Es dueño de un equipo venezolano llamado Zulia Football Club, el cual tiene como sede la ciudad de Maracaibo. Su hermano menor es el presidente de dicho club. Bajo su mandato, Aucas ha pasado de ser quinto en la tabla de posiciones en la primera ronda de la Liga Pro a estar primero en la segunda etapa con las tres primeras jornadas, ganándole a Barcelona 2x1 a Independiente del Valle con un aplastante 5x0 en la Liga Pro y ayer Emelec recientemente en Copa Ecuador. ¿Qué crees que le deparará a Aucas hasta el final de esta temporada? ¿Será que Aucas puede coronarse campeón de la Liga Pro? Coméntanos tu reacción abajo en los comentarios, comparte este video con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, activa la campanita para que sepas lo que se viene, dale like a este video y muchas gracias por vernos, y recuerda que la culpa es el fútbol.